Cada día trae su panty y también trae flujo, sudor, olor y humedad extra los días antes y después del periodo. Siéntate segura y protegida de todo lo que el día trae. Nuevos protectores Nosotras Diarios Largos Alas Multistilo. Se ajustan a todos tus pantys. Son 3 centímetros más largos, absorben 43% más que un protector normal y controlan el olor con alas para mejor fijación. Nuevos Nosotras Diarios Largos Alas Multistilo. ¡Gracias!